Para solucionar el problema de que la configuración de Minecraft no se guarde, intente garantizar los permisos adecuados, verificar el espacio en el disco y restablecer la configuración del juego. En esta guía se pueden encontrar más pasos para solucionar el problema. Navegue hasta el directorio de su carpeta .minecraft, luego busque un archivo options.txt. Si no lo tiene, cree un archivo nuevo haciendo clic derecho en cualquier lugar de la ventana y eligiendo nuevo, seguido de archivo de documento de texto. Ahora copie y pegue el siguiente texto dentro del archivo recién creado, luego guárdelo e inicie el juego para probar si guardar la configuración funciona ahora. Presione la tecla Windows Plus, ahí para abrir la ventana. Configuración y haga clic en Aplicaciones, seguido de Aplicaciones y Características, una vez que esté dentro de la ventana. Aplicaciones y Características, busque la aplicación Minecraft escribiéndola en la barra de búsqueda y haga clic en el menú de tres puntos, seguido de Opciones avanzadas. Desplácese hacia abajo hasta encontrar la sección Restablecer, luego haga clic en el botón Restablecer. Presione la tecla Windows Plus S para abrir la barra de búsqueda, luego escriba Panel de control y haga clic en el resultado más relevante. Una vez que se abra el menú, haga clic en Programas seguido de Programas y Características. Ahora busca el juego problemático y haz clic derecho sobre él para elegir Desinstalar. Para reinstalarlo, dirígete al sitio web oficial de Minecraft y sigue los pasos. Gracias por mirar si te ayuda, asegúrate de darle me gusta y suscribirte.